Cuidado, pausa. ¿Es bien? Si. Son los hermanitos. Estos nos van a pasar aquí. Todo el jefe. Cipon! Pero tilingo, que verdad que el Rey nos haya promocionado. ¿Quién fue el Rey y Odio? No. ¿Ya fue auto? Métete para adelante, dale permiso Dale permiso No Uy, si, si, si Parece que si Si loco Rápido Chai 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 No, no, no No estoy haciendo nada No, no, no Si la baje pues hermano Ay Chai 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 No se vea El Leone No le da El Leone El Leone El Leone El Leone Acá se entregó nomás ¿Puedes abrirte por favor? ¿Qué estás pescando? No sé pues ¿Sabe el Fausto te estoy diciendo? Ay no, perdón Chavio, ¿para que me saquen en cara después? ¡Ah! ¿Cómo estás haciendo eso con ese balde, loco? Ahorita no estás haciendo nada, tú dices que tú en la cama no han tirado ahí una vez No tienes marineros mamá verga, una vez te vamos diciendo Vejala esta huevada Vejala, vejala Señores Están mis mujeres, la chilena y la ardilla ¿Puedes dar permiso? ¿Puedes dar permiso? Está pequeñona pero Sigue, sigue hasta que se te acabe y hablamos De esta huevada Donde se vio que hay guión Es que no hay guión, no hay guión Es que no hay guión de nada El placer también se va a poner Y ya está. Tampana corrida de más ¡Ay! ¡Gracias!